Vale, vale, vale Y yo estaba seguro que ya pues... Ni siquiera estaba viendo eso Yo tampoco Un momento otro que... Awww Como sella, güey Haciendo Y yo In陳述 No 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 Es Un Salud No Un ¿Dónde está el mundo? ah 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 k-o 3 seconds get ready oh ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Si puede ser que me estaba levantando, manito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Oleía? ¿Puro mal chino, pero? ¿Para el carro? ¡Uy! Yo le vi la cara Sí, sí